¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Paran un poco! ¡Ah! ¿Les gritan? Sí, bueno, ¿qué querés? Cuando la situación lo necesitas... Cuando viene alguien nuevo al equipo se pone muy ansioso. Ah, porque ellos sabían que yo... Sí, sí, les avisé... Bueno, te íbamos a presentar si llegabas a tiempo. Sí, perdón, otra vez. Es que yo salí con tiempo, pero te juro que... Ya está, ya está. Olvídate, olvídate, de verdad. Mirá. Tenés, acá están las historias. Gracias. Mirá, esa es Teresa. ¿Algún trastorno de personalidad? Sí, muy jodido. Trastorno de identidad disociativa. Sí, personalidad es múltiple, ¿viste? ¡Guau! Ese es Gerardo. Ingresó por guardia hace unos tres meses, más o menos. Se lo está haciendo hospital de día, está bastante bien. Tiene trastornos de ansiedad, depresión. Muy lábil, de estado de ánimo. Adicto al trabajo. Sí. Ese es Inés. Es una histeria disfrazada de fobia, ¿viste? Tiene varias obsesiones. Pulcritud, limpieza, orden. Igual es más interesante de lo que aparece a primera vista, ¿eh? Tiene un tema con la acumulación. Raro, raro. Medio contradictorio, ¿no? Sí, sí. Ese es Sofía. Esa es la más jovencita. Automutilaciones. Y vértigos, ataque de pánico, sobre ingesta de pastillas. Igual está bien ahora. Está compensada, está muy bien adaptada acá a la terapia. ¿Y él? Ese es Esteban. Bien raro, bien psicopatón, ¿viste? Le gusta intimidar. Es un mecanismo de defensa. ¿Me está mirando? Sí, parece, ¿no? No, no, pero no te puede ver, ¿eh? Lo que pasa es que sabe que hay alguien acá y... ¿Y por qué se ríe? Y bueno, porque sabe que hay alguien acá. Le gusta marear, ¿viste? Disfruta con eso. Es un manejador. Yo no sé cómo hace la mujer para aguantarlo. Ah, ¿es casado? Sí, tiene dos hijos, creo. Agarrate porque van a empezar a hablar de vos ahora. Esteban. ¿Qué mirás? Nada, ¿eh? Bueno, va a hablar Inés ahora. ¿Vos te están? ¿Vos te están? Espérame un segundo. Ahí vengo, ¿eh? Vélemelo, grita. ¿Dónde carajo se está? No puede pasar. ¿Vos sos buzo? Sí, soy buzo. No te metas con Alicia, ¿entendiste? No te metas. ¿Qué pasa? No es singular en este lugar, por favor. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Sí, boludo. Gracias, doctor. Ay, doctor. ¿Qué pasó? ¿Vos sos la nueva? ¿Qué va a ser nueva? Esta tiene como 50 años. Está lleno de sangre, no ven. Ay, qué asco. Vamos a hacer una cosa. Me esperan acá. Bermúdez. ¿Ese era el marido de Alicia Bernoude? Supongo. Pero si Bernoude no viene hace un montón de tiempo acá. ¿Qué? No. Te lo rompió, te rompió el tabique. Ya estaba roto. Bueno, ahora lo tenés más roto. Perdón, perdón. Los pacientes están esperando. ¿Qué les digo? No, no, no. Ahora no, ahora no. Pero es que algo hay que decirle. Andá vos, andá. ¿Y qué les digo? Que se vayan a la casa. ¿La rompió el tabique? Ya lo tenía roto. Doctor, llegó la ambulancia. ¿Qué ambulancia? Es una nariz. Ataque, se vaya. Hay pacientes que... No, no, no. Siéntese, siéntese. Por favor, siéntese. Estoy bien, dejame. Bueno. ¿Cómo lo golpeó, no? ¿Quién sos vos? Julieta de Espeirú. Ah. Sí, yo ya sé que tendría que haber llegado a las tres, pero el subte se quedó entre dos estaciones. Es que yo quería disculparme porque la verdad es que no es... Doctor, llamo a su mamá. Ahora no. Siempre llegó tarde. Siempre llegué tarde a todo. Bueno, llegué tarde a mi carrera. A todas las cosas de mi vida. Lo gracioso es que estoy siempre apurada, pero igual llego tarde. Y hay cosas a las que todavía no llegué y no sé si alguna vez voy a llegar. Ahora no. Nos vemos. Chao. Che, ¿no crees que te lleve? No, no, no. Yo quiero caminar porque así me despejo un poquito. ¿Cómo estás tan tranquilo vos? Con la trompada, decís. Sí. Si trabajás con locos. Lo mínimo que te puede pasar es eso, ¿no es cierto? Sí. Veré, ¿qué te llevo? Dale, no seas tonta. Dice que no, ¿se entiende o no? ¿Cuál es el problema? No, Nick, basta. Te hay que terminar. No está bueno que nosotros hablemos después del trabajo. Terapia se dice, ¿sabías? ¿Qué se llama terapia? Yo no quiero coger con vos, ¿eh? Perdón, ¿quién dijo que vos querías coger conmigo? ¿Alguien dijo eso? ¿Eh? Te voy a decir algo más porque a lo mejor todavía no te diste cuenta, pero yo... Yo sé cuando vos mentís. Me parece que tenés unas ganas locas de coger conmigo, ¿puedes ser? ¿Pero tú sí...? ¿Con quién hablo? Dale, Cati. ¿Sos pendejo y casado? No, dale, dale. Ah, nunca, mirá. Perdón, necesito hablar con Buzo. Sí, pero en este momento el doctor Buzo... No, no, yo ya sé que el doctor por eso mismo no nos puede mandar a mudar sin darnos una explicación. ¿Eh? ¿Buzo está adentro? Sí, ¿qué necesitas? Mirá, por ahí a los demás le chupó un huevo, ¿sabés? Pero a mí me van a tener que dar una explicación. No sabemos qué pasó, Gerardo, nosotros tampoco. ¿Cómo no sabemos? El tipo, el tipo lo conocía. El tipo dijo no sé qué cosa. Alicia, no me vengas a decir que no sabía, por favor. ¿Me podés calmar? No lo vamos a conversar ahora. Yo creo que ustedes... Se terminó, Gerardo. Se terminó la sesión, se terminó. Lo hablamos la vez que viene, dale. ¿Estás bien? Sí. ¿Vos? Sí, bien. ¿Vos decís que él va a estar bien? Sí, seguro que sí. Cuánta sangre que le salió, ¿no? Yo cruzo. No, yo no. Sí. Chau. 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 Sofi, ¿todo bien? ¿Qué cara? Yo no... Ya vengo. ¿Qué cara? Tiene la suerte. No, yo no... No, yo no... No, yo no... No. No, yo no... ¡Tiene la suerte. Nancy, ¿vos cambiaste la clave acá? No, es la misma de siempre Inés, Gerardo te habla, ¿cómo te va? Ay, hola ¿Pasa algo? No, pero es raro, como nunca me llamás, ¿no? Bueno, más raro es lo que pasó hoy, ¿no? Uy, sí, horrible Mirá, yo estuve pensando, en una de esas tendríamos que llamar para ver cómo está el doctor ¿Vos decís? No sé, bueno, sí, un poco para ver cómo sigue Y otro poco, bueno, para que nos den una explicación Eh, sí, antes de... Sí, no, no, ponlo acá ¿Nos comimos un garrón o nos comimos un garrón? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Hay que esperar una semana? A mí no me parece justo eso No, va, no sé, sí Qué sé yo, tampoco me parece que haya que meterse ¿No? Pero a la noche Es que hay gente que se ocupa esta tarde ¿Pero Inés te dijo que estaba todo bien? Bueno, mirá, este... Una explicación nos tiene que dar ¿Una explicación? ¿Vos escuchaste lo que dijo ese tipo? Cuando entró, dijo ¿Ustedes vienen que le joda la vida? Eso dije, ¿o no? ¿Llamaste a Esteban? No, no, es asunto nuestro Claro, es que... Es que no me parece... Hagan lo que quieran ustedes Perfecto, ¿cuál es el problema? No me parece, no es correcto, no... No, no, no No tenemos que pedir explicaciones de nada Pero por favor, qué dependencia Parecen nenes Perfecto, hagan una cosa Ustedes van, yo no voy Listo Ok ¿Se puede soportar que quede algo sin terminar? No No se puede O se puede Hola Ah, hola Escuchame, Rosa no pudo venir hoy Porque no sé qué tema tenía De un turno para el hijo en el hospital Yo estuve limpiando toda la mañana No tengo ganas de cocinar ¿Por qué no pedimos algo? ¿Vos qué querés? Lo que vos quieras César se sacó un dos en geografía Estaría bueno que le digas algo ¿No le dijiste nada a vos? No, sí, yo ya le dije Pero estaría bueno que le digas vos, ¿no? En las otras materias, ¿cómo le va? ¿Pero qué no le preguntás si te enterás? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? Esteban, ¿sos vos? No, soy un asesino serial, mamá Estuve haciendo orden en el cuartito chico Encuentré un montón de cosas tuyas No sabía qué hacer, tirarlas, no Te las dejé todas apiladas en tu cuarto ¿Vos entraste a mi cuarto, mamá? ¿Vos venís de terapia? No voy más a terapia ¿Y dónde estabas? ¿Te importa acaso? Vení, saludame Dale, besito Hoy salgo, Esteban ¿Qué hay de comer? Te hice quichlorén ¿Te choclo? Bien sûr Très bien Au revoir Au revoir Ser abogado a mí no me molesta Es una profesión que se puede ejercer Casi distraidamente, ¿no es cierto? Cualquier sorete puede ser abogado Mi viejo es un sorete Hace muchos años no lo veo Y mi vieja, bueno, pobre, ella está loca, ¿no? Yo no hablo mucho de ella en el grupo Ahí todos piensan que estoy casado Que tengo dos hijos Pero en realidad es un regalo para el doctor Buso, ¿no? Es brillante Es brillante, el doctor Buso es brillante ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces acá, pelotudo? Hay un cuarto de más en el departamento ¿Cómo que no tenés dónde vivir? No, porque me peleé con los chicos y me dijeron que me vaya hoy Como sabía que vos llegabas hoy, dije, bueno, puede ser que... Y te hubieras vuelto, nene A Santa Fe, ¿estás loca? Pero yo me acomodo por acá, este sillón, ¿será sofá cama? Pará, que lo vas a romper, dejá, dejá, nene, dejá Sacá las patas de ahí No le digas a papá, eh ¿Que no le diga qué? Que no tengo dónde vivir ¿Pero y el trabajo ese que tenías, que era una librería? Ah, no, sí No, no, sí, ¿qué? ¿De qué estás viviendo? ¿Comemos algo? Te la cogiste ¿Eh? Un tipo que es el ex marido de una paciente tuya te pega Vos no querés hablar del tema, pero andás con cara de que vos te lo buscaste Está claro Te la recontra cogiste, el tipo se enteró y te recontra cagó a trompadas ¿Qué estás diciendo? ¿Hace cuánto que no cogemos nosotros? Ahora no Ah, ahora no, estás trabajando Mirá vos Cortala, cortala A mí no me trates así, porque yo no fui la que te cagó a trompadas ¿Está claro? ¿Qué haces? Miráme cuando te hablo, miráme Está mal esto Algo anda mal, te das cuenta, ¿no? Me acosté con alguien No lo conocés igual Tampoco es que durara, ya se terminó, fue hace dos meses Fueron Dos, tres veces Cuatro fueron No me vas a decir nada Te estoy escuchando ¿Vos tenés algo para decirme a mí? Hola viejo Con los chicos del cole pensamos ir a lo de Tomás y me voy a quedar a dormir Está bien, te llevo ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron? Una mierda vas a ir a lo de Tomás vos Te sacaste un dos en geografía Ahora vas a tu habitación y te vas a quedar ahí estudiando Y no vas a ir a lo de Tomás ni a ningún puto lado hasta que no levante la nota ¿Está claro? No me digas como tengo que tratar a mi hijo ¿Qué pasa? ¿Qué te quedás mirándome? ¿Hay alguna parte que no entendiste? ¿Querés que te la anote también? Bueno, está bien, perdón, agarratela con él, no conmigo No se la devolviste, ¿no? Al tipo ese que te pegó, no se la devolviste Se cagó bien a trompadas y vos no se la devolviste Creo que cuando me recibí fue el día más feliz de mi vida Y después la cosa empezó a ir de mal en peor No sé por qué ¿Cómo te va en estos días? Humano roto y mal parado ¿Qué más? Dejate de romper los huevos, cortala No sos un nene Tenés 26 años ¿Y vos qué? Yo no soy una nena pero tengo mi trabajo, me mantengo, pago el alquiler Sí, un trabajo que te consiguió papá ¿Y qué? Y que ya estás bastante grandecita para que papá te consiga trabajo Me acabo de recibir Ah, sí, terminaste 500 carreras, te recibiste un montón de veces y no hiciste nada con eso, nada Por suerte en algún momento me di cuenta ¿De qué? De que quiero ser psicóloga ¿Vos querés ser psicóloga para entender por qué se suicidó mamá? A mí también me hizo mierda ¿Por qué te crees que me fui de Santa Fe? Yo también hago lo que puedo Vos dejaste de estudiar Y te mantenés con la plata que te manda papá para la facultad Hola ¿Sí? ¿Está Ricardo? El doctor Buso ¿De parte? De Teresa Una paciente No, no está Ah, como yo vi el auto acá ¿No te parece que ya lo jodieron bastante por el día de hoy, eh? ¿Él está bien? Sí, a ver, espera un momentito, por favor Lo voy a comer Te buscan ¿Quién? Está la enferma esa ¿Qué enferma? ¿Bajás a abrirle o le digo que se vaya? ¿Ten y es el amor? ¿No te parece que se vaya conenexar? ¿Él está bien? ¿Yo sigo? ¿Cómo se empieza se va a abrirle? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Teresa, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Sí? Los otros, ¿ya llegaron? ¿Los otros? Sí, porque quedamos que acá nos encontramos. Bueno, no importa, no importa. Pero queríamos saber cómo estabas. ¿Estás bien? ¿Querés pasar? No, 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 no. Quiero que pase, vení. No, no, estoy bien. Estoy un poco rara porque con lo que pasó yo... ¿Te quedó la...? Sí. ¿Te duele mucho? No, no quiero pasar. Decirle a tu marido que lo voy a anunciar, ¿sabés? No es ella, es otra paciente. ¿Vos pensás que yo soy pelotuda? Por favor, te pido. ¿Por favor qué? ¿Por qué no te invitas a comer también? Ya que te cambiaste tanto. Te pido, por favor. Te pido. Perdóname, no quería la... Perdóname. Mi esposa tiene un mal día. Sí, sí, no te preocupes. Le pasa todo, ¿viste? ¿Estás bien vos? Sí, sí, estoy muy bien. Lo que pasa es que estaba un poco rara porque hoy cuando pasó todo eso que te... No sé, yo pensé que a lo mejor si a vos te pasaba algo... No me pasa nada. No te preocupes. No, esto, en una semana... Está bien, pasa todo. Ni me duele ya. ¿Por qué no pasas y tomas algo? No, no te preocupes. No, no te preocupes. Ya. No te preocupes. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! Me parece que está bien. No, sí, me parece que está bien. Bueno, ¿dónde estás vos? Vos no sos adicto al trabajo, sos adicto a apretar botoncitos. Mirá cómo estás. El doctor me dijo que soy compulsivo a la conectividad. Se llama así, conecto, 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 conecto. Si fuera adicto al trabajo, tendría más platita. Ahí está. ¿No se te había caído el agua ese? No, sí, pero le saqué el chip y se lo puse acá. ¿Cómo te gusta más de este? No, guardá. Gerardo, van a pensar que soy un chorro. Guardá todo esto, de verdad te digo. Ahí está. Ahí viene. ¿Dónde estamos? Si bien se están por cerrar ya. No podía salir de mi casa. Eso. ¿Qué están tomando? Agua, café, galleta. ¿Cómo que no podía salir? Que no podía salir de mi casa porque estaba... Ahí... Estaba saliendo justo cuando tenía que volver a entrar. Y volví... En fin. Así. Y... ¿Está bien el doctor? ¿Está bien? ¿Vos decís? Sí. Bueno, no sé. Yo la vi a Teresa que... El que le hablaba y después vi a Teresa que se iba, pero... Sí. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Fuiste? Sí, fui. Pero me quedé enfrente, no... No crucé. No pude. ¿Te lastimaste? No. No, estás... Estás don vieja ya. Ay, perdón. Bueno, era tarde igual también, ¿no? Qué sé yo. Estaba ahí... Él en su casa. No sé. Debe tener hijos chicos, ¿no? Creo que tiene una nena. No. Me parece que tiene un hijo varón... Grande y que ya ni siquiera vive con ellos. No, grande no. Si joven, el doctor tiene una nena. Mirá, y no sé si no tiene dos nenas. Ay, ese teléfono, por favor. Bueno, mando un mensaje y ya está. ¿Pero a quién le mandas un mensaje hasta ahora? Le mando un mensaje a mí mismo para no olvidarme mañana una cosa. Qué feo, ¿no? Pobre. ¿Por qué le habrán pegado? Qué sé yo. La gente está muy loca, ¿viste? Sí. A mí, si a él le pasa algo, te juro, no sé qué me puede pasar. Porque él siempre está... No, igual algún día se va a morir. No. Yo digo que es feo que a una persona que es buena le peguen. Y él es una buena persona. ¿Cómo cuidamos a quien nos cuida, eh? Te está sonando el otro, eh. Me estoy llamando yo. ¿A vos mismo? Sí, quiero ver cuál se escucha mejor. Hola. No te están viniendo a atender. ¿No querés tomar un café? No, no. No importa, no. Me lo ahorro, no importa mejor. Pero está calentito acá, ¿no? Sí, está calentito. ¿Madrugan mañana? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Yo debería, pero no sé por qué. No. Porque está calentito y... Es lindo estar acompañado. Lo que podemos hacer es quedarnos acá hasta que cierre. Y bueno, si viene el mozo y me dice que tengo que tomar un café, sí, le pido para que no me diga nada. No. 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 me hace sufrir y me gustaría ser distinta, aunque a veces soy distinta, muy distinta. Sincronización Andrea O'Connor Es un fin de semana en Estocolmo, es un congreso de psiquiatría, pero si vos tenés casado, sos casado, pero tenés un pariente, como para que tenés excusa. Para que lo haces a propósito de esto, de poner fotos más feas tuyas, porque personalmente sos mucho más linda. ¿Qué mentiroso? ¿Y vos qué haces un psiquiatra acá, haciendo estas cosas? Es una profesión que ejerce mucha presión sobre uno también, no tiene que... Es una valvulita de tapas. Pero si te cruzas con un paciente que... No, 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 creo que ningún paciente mío venga acá, sinceramente. No, no sé. ¿Por qué? No, 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 saca las manos. ¿Qué manos? No, 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 saca. ¿Qué pasa? Dejame un poquito. No, 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 porque acá lo que me ven... Vení, vamos a ver un segundito. ¿Qué hay arriba? Vení, vení, quedo muerto. ¡Ay, ay! ¿Te gusta? Decime mami, decime mami. Mami, 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 mamá, mamá. ¡Qué lindo estás! Mami, mami, mamá. Venís a bañarte conmigo No, me gustó tu olor Me lo voy a guardar Oye, ¿de qué labura tu marido? Comisario Me estás jodiendo ¿Qué haces? ¿Qué hago? No sé, ¿qué estás haciendo? Estorabilizando la cartera A mí lo vos No, quería ver si tenías alguna boluda No, sí, me imagino Vestite y tomatela Vestite y tomatela Tranquila No quiero nada ¿Qué puedo creer? Estaba por hacer un chiste No pasa nada ¿Pero qué chiste? ¿Pero es un chiste? ¿Cómo que? ¿Pero qué carajo te pasa? ¿Qué arrugas vieja de mierda? ¿Qué dijiste? ¿Qué arrugas vieja de mierda? ¿Yo vieja de mierda? Sí, sí, sos una vieja ¿De qué te jodió? ¿Te jodió la realidad? Sí, sos una vieja de mierda ¿Y vos sos psiquiatra, enfermo? Mira, ni pelos tenés La que vivís con tu mamita Pelotudo Grande y sin pelos Sos un pelotudo ¿Qué me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Te vas a ser infeliz? ¿Qué afanás además? ¿Qué haces? No interés a mí Pará 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 ¿Claudio? No, no sé Supongo que bien No, no lo llamé Bueno, no soy la mamá Bueno Buso te manda saludos Sí Le mando No, no, no voy a salir Estoy muerta No, me voy a dormir, pa Bueno Bueno, un besito Chao Chao Lo ves Está ahí sentado Sí Yo me fui para arriba con él Bueno, disimula Gafa, no Bueno Este, este Este Casualidad Teresa Teresa Esteban Esteban ¿Qué haces acá, Teresa? ¿No me estás siguiendo vos? No, yo no vine acá No vine ¿Qué verías vos? ¿Qué verías arriba? Vení de arriba ¿Qué te pasa? ¿También te sentís bien? ¿Eh? No 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 Vamos para arriba, cachito No, deja No Por favor, soltá No ¡Oye, Vastor! Tu mujer sabe que venís acá con rato ¿Qué mujer? Sí Ey, amigo Empezar de ir para casa ya, ¿no? A mí me trata con respeto Yo ya soy amigo de usted Caballero Somos caballeros No armemos líos Justamente ¿Para qué? Eso es lo que yo digo No armemos líos Somos caballeros Pero yo te acompaño Te acompaño un taxi Te lo tomás y te vas para casa No me tomo nada Dale, va No me toques a mí No me toques No es que desapareces por un tío Yo soy cliente de acá Yo soy cliente A mí no me toca a nadie Pero la mina que se fue con vos Se quejó Dijo que la quisiste afanar ¿Entendés? Esos son los negros afanados ¿Necos? Quédense la por la mierda esta ¿Por qué? Yo tengo yo, papá De la salada ¿Entendés? A mí no me toca a nadie Está todo bien, pero tómatela Bueno, te dije bien Tómatela, te rompo la cama Mira,92 Es un viaje a tiramar ¿Nos vamos a ir? A tiramará? ¿Cómo te dicen? En esa tipo de dos casas En tiramá Dos ¿Ois? ¡Estevan! Tení que te presento Esteban mi nene Mario mi amigo Hola Si van a garchar No, el ruido que voy a estar a dormir. Esteban... Ay... ¿Qué pasa? Había una araña ahí. ¿Qué tenés? Nada, nada. No, no pienses, no pienses que se me cayó una lente. Estás muy míope vos. Sí. No te vas a reír, ¿eh? Te quedás lindo. Sí, esa lente. Hace mucho que no nos mirábamos. Papá te extraña. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Esteban. ¿Qué sintió? ¿Qué? Cuando el tipo ese le pegó. ¿Y qué sintió, doctor? ¿Dónde estás? En casa. ¿Sintió alivio? ¿Sintió que la tormenta al fin llegaba, doctor? ¿Se anticipó al dolor con placer? Doctor. ¿Tomaste algo? Algo. ¿Querés que vaya a buscarte? ¿Querés que hablemos ahora o querés que nos veamos mañana en el consultorio? ¿Qué pasó? Nada. Mañana es nueve en el consultorio, ¿te parece? No. Nos vemos la semana que viene. Bueno, yo voy a estar ahí mañana igual, si querés pasar. Hasta la semana que viene, doctor. Por favor. Me voy a ir. Esperá a que consiga algo y me voy a ir. ¿Es cierto, entonces? Te acostaste con la mina esa que vino ayer. Me hace un favor, andate a la reconcha de tu madre y la puta que te parió. ¿Vos qué estás amenazando, eh? ¿Sabés lo que es vivir con alguien que no habla? Yo te digo las cosas, vos no me decís nada. ¿Sabés lo que es vivir con alguien que es mudo? ¿Tenés idea de eso, vos? No, no. ¿Abrime, por favor? ¿Podemos hablar un poco? ¿Abrimos? Te pido, por favor, hablemos un poco. Solo un minuto Hablemos, necesito hablar con vos Solo Ay, la concha de tu madre Alicia me dijo muchas veces que se iba a ir Pero desde que estaba con usted Me dejó, se fue Sí, lo decidió ella, no la decidí yo Pero yo no sé cómo voy a hacer No, no, no Sí, es muy duro, ya sé No, no es muy duro, no voy a poder Es duro cuando uno se da cuenta tarde ¿De qué? De que lo que está pasando ahora tendría que haber pasado hace mucho tiempo ¿Yo me tendría que haber dado cuenta antes? ¿Yo tengo la culpa? Nadie tiene la culpa No sé qué voy a hacer Bueno, no sé, yo Flaco, me tengo que ir ¿Querés que te acerque a algún lado? No, no Yo quería pedirte perdón Y además A mí me parece que yo tendría que tomar alguna ¿Vos no tenés una pastillita, algo para calmarme un poco? Tomá ¿Qué? No, gracias, te lo regalo No le pegues a la gente No vas a sentir ningún alivio ¿No te dolió cuando me cabeceaste? ¿No te dolió? Buso No está Sabés que me llamó recién que está retrasado No va a llegar Pero si querés te busco un turno para mañana No, no Me pidió que venga a las nueve Son las nueve pasaditas Sí, pero vos no tenés turno a las nueve, ¿eh? Pero me lo dijo a mí, chiquita No te lo dijo vos Hola, ¿qué tal? Yo necesito hablar con el doctor Buso Porque la verdad que yo... No vino el doctor Buso No vino Ah, ¿pero él está bien? ¿Por qué no me atiende ella? Esteban, yo ya te dije que el doctor Buso no llegó No sé a qué hora va a llegar Si tenés una urgencia, me decís Y lo llamo, pero no me boludeés Qué gracioso Estos locos reinsertados Que de golpe porque tienen un título Se piensan que lo pueden tratar a uno Como si fuese un trapo de piso Vos sabés que es bórra el año esta, ¿no? Vos sos psiquiatra No, psicóloga ¿No hay un consultorio libre? No No, la verdad es que yo no debería Porque no hablé con el doctor así No, me imagino, no, no Pero acá las cosas son muy sencillas Esto es como un hospital Pero no es como cualquier hospital ¿Le hago un tour a la nueva? Cortala, Esteban Pero si le hago Vos tenés un problema que... No, 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 está bien, está bien Dale ¿A dónde me vas a llevar? Como le decía doctora Lo bueno que tiene este hospital Es que acá la gente no se muere cotidianamente Como sucede en los hospitales comunes Entonces, ¿qué pasa? Claro, no hay morgue Acá los muertos son los que se suicidan, ¿no es cierto? Pero claro Lo hacen fuera del recinto Porque está prohibido suicidarse dentro, ¿no es cierto? Allá estaba la cocina El comedor Acá usted va a hacer caca Aquí es donde fumamos los enfermitos Y allá atrás hay un cuarto muy simpático Que es donde si hay alguna urgencia Alguna guardia Se queda la gente a dormir Pero generalmente es donde se cogen los médicos mutuamente ¿No es cierto? Y aquí está mi preferida No sé si habrá estudiado para hoy, doctora La cámara GESEL Este es un lugar de una perversión notable, ¿no es cierto? Acá es donde nos ponen la oreja ustedes a nosotros Nos ponen el ojo Nos la ponen por todos lados, va De todas las cosas que hacemos y decimos aquí dentro Porque suponete, ¿no? Estás en tu casa Y estás angustiado, ¿no? Angustiado como la recontraputa madre que te parió Entonces es que haces llamas porque te piden que llames a cualquier hora Vos agarrás y llamás, pero no Mejor nos vemos mañana El doctor tiene que descansar Y nadie te explica qué carajo le pasó al doctor Que supuestamente es la persona que te tiene que cuidar a vos Ayudar a sobrellevar la mierda que sos ¿Y de golpe qué pasa? Viene un tipo de afuera y le parten la cabeza en tu cara Al doctor que te tiene que ayudar a vos Pero nadie cuidó esa situación en este lugar ¿Dónde está el doctor? Yo estoy mal, doctora Yo necesito que me ayuden Ayudame, por favor, te lo pido Ayudame, decime algo por lo menos Decime algo, la puta que te parió Decime algo ¿De qué provincia de mierda venís vos? Del Chaco, de Misiones ¿De dónde carajo venís? De Santa Fe De Santa Fe ¿Y estudiaste en la facultad vos en Santa Fe? ¿Te ayudaron a aliviar el dolor de los enfermos mentales? Porque hay algo que tenés que saber y sabelo bien porque es ley Haz que a nadie se cura, ¿eh? Yo soy la misma mierda que soy desde el primer día que llegué Si yo fracaso vos te sentirías mejor, ¿no, Esteban? Pero caramba, llegó el talentoso doctor Buso Hice una pregunta ¿Cuál fue su pregunta, doctor? Digo, si vos fueras la misma mierda que el primer día que llegaste acá Yo querría decir que yo fracasé Mi pregunta es, ¿vos estarías contento si yo fracaso? Qué pedorro, doctor ¿Por qué no se va a la mierda? Ayer me llamaste, enterrado en la mierda hasta acá Para que hablara con vos a la madrugada Habló con vos, querés hablar ahora ¿Viniste a hablar con ella o hablar conmigo? ¿Hablamos la semana que viene mejor? No, no voy a venir la semana que viene Anoche dijiste que hoy no ibas a venir y estás acá No tendría que haberme creído, doctor Tenés razón ahí Ahí tenés razón ¿Algo más? No Bueno, no tengo la semana que viene, entonces Bueno Yo quería hablar con usted, doctor ¿De qué? Y porque no sé qué tengo que hacer Tenés que hacer prácticas Vas a escuchar, vas a observar Y nunca más vas a hacer lo que hiciste hoy Nunca más Ya sé Ah Es que yo no Sí, ya sé Te empezó a hablar Te enroscó Esteban es un manejador Cree que si tiene el poder de desestabilizar a los demás Tu ansiedad va a ceder ¿Sí? Pero no sabe cuál es el límite Le marque el límite y se fue tranquilo ¿Entendés? Es que no sé No sé Cómo se hace ¿Qué cosa? Para aliviar el dolor Yo Yo puedo diagnosticar O sea, puedo decir Esto es una histeria grave Esto es un ataque de pánico Esto es una obsesión Pero ¿Cómo se hace para aliviar el dolor de los que sufren? Queriendo que sea alivien ¿Y cómo es queriendo? Queriendo que sea alivien ¿Sí? Lo demás tiene que estar al servicio de eso Nada más ¿Y qué es lo demás? Todo lo demás Todo al servicio de eso Todo esto, todo ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero no estaba bien ¿Y usted está bien? ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, sí, creo que sí Mal tendría que haber dicho ¿No? Bueno, si estuviera obligado a decir la verdad ¿Cardiólogo me dijiste que era? Cardiólogo, sí ¡Un médico! Por favor, un médico ¿Qué pasó? Hay un médico Sí, acá Acá hay un médico Esto es una obstrucción del miocardio Una copa de vino por día, ¿eh? No más Y ajo Mucho ajo Porque a ver si uno cree profundamente lo que dice y hace Eso es mentira Ya lo hablábamos Ese chabón te hace mal, Inés Dejalo Olvídate Es un chabón de mierda ¿Para qué lo querés? No lo hablamos, Inés Inés, mirá cómo estás No llores Por favor, te pido, Inés Si vos no querés ver los problemas que vos tenés en tu vida Bueno, es una cosa Pero si eso te impide ver los problemas de los pacientes acá Es completamente distinto Porque le das asco, chabón ¿Eh? No ¿Lo entendés? ¿Me mirás? ¿Me mirás? ¿Lo entendés? ¿Te hago un croquis? ¿Qué te hago? ¿Cati? ¿Te das cuenta? ¿Te hago un mapa? ¿Te tengo que hacer? ¿Qué parecid? ¿Yo me tengo que ir? Sí, me estás molestando ¿Yo te molesto? Sí, me estás molestando Estebancito Tenés 35 años Esta no es más tu casa Me cambia la cerradura No me deja ver a mis hijas Es una mierda todo Parece que ella quiere tener una vida nueva ahora Esa es la novedad ¿Te fuiste de tu casa? No, me echó Me echó de mi propia casa ¿Qué tengo con una bomba ahora para acceder a mi propia casa? ¿Qué estamos todos locos acá? ¿Él les dijo que tenía una esposa? Sí Mire, Esteban no está y tampoco sé dónde está Pero le quiero aclarar que no está casado y nunca estuvo casado O sea que la idea esta por la cual me cagaron a pedos a mí La idea genial de meterse en la casa de un paciente sin permiso fue tuya ¿No sos vos el que dice que hay que improvisar y ser creativo? No decir la verdad es mentir Depende si lastima a alguien A mí me lastima casi todo ¡Déjame lisiado! ¡Me rehabilitás y me volvés a dejar lisiado! ¡Pero vos de acá te vas! ¿Me escuchás? ¿Entendés cuando yo te digo? ¡Te vas! Calma, que nos vamos ¡Para Luis, nada! ¡Para, no te das cuenta lo que quiere! ¡Vos no te das cuenta lo que quiere este tipo! ¡Este tipo te quiere llevar a la cama! No sé, te pregunto por si vas a contar lo que te pasa O si esperas explotar por cualquier cosa, ¿no sé? No lo decidí todavía Ah, mirá Yo estoy pensando ¿Me dejás el celular en la mesa? Estamos comiendo ¿Podés dejar el celular? Se van a separar, ¿no? Pero vos dijiste que te mintió ¿En qué te mintió? Bueno, él me hizo creer que era amigo ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Pensás que te estoy mintiendo? Cuando alguien inventa una fábula tan grande Pero está escondiendo una mentira igual de grande ¿Escondiendo qué? No sé ¿Por qué estuve internado yo? Tuviste un accidente Y cuando me dijiste de vernos Pensé Y bueno, por lo menos somos dos Si no iba a pensar que estaba enamorándome ¿Cuántas veces por día decimos cosas que de verdad no sentimos? Va a llegar el día en que todas las enfermedades van a ser curables Menos las mentales Entonces vamos a ser todos saludables Locos saludables No olvides No olvides No olvides